Al redactarse el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, en 1980, se consideraba el lenguaje utilizado por la comunidad de sordos como una lengua consistente en mera mímica, sin mucha gramática. Por ello, la referencia como lenguaje mímico en los artículos 383 y 529. Hoy es necesario utilizar un lenguaje incluyente, amigable, solidario y acorde con el marco normativo vigente para modificar el término lenguaje mímico, para establecer en la ley el término correcto de lenguaje de señas mexicana, derribando los muros que nos separan, incluso en la ley que impiden a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos. La comunidad sorda ha luchado para construir, elaborar y validar todo el material léxico-gráfico. Las leñas de señas mexicana unifican a la colectividad en la que conviven con varios grupos lingüísticos. La definición de la lengua de señas mexicana es la propia de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, patrimonio lingüístico de dicha comunidad, y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lenguaje oral. También es importante adecuar el término sordomudo, por ser peyorativo y discriminatorio, por el término de persona con discapacidad sensorial, el cual es el referente normativo de conformidad con la fracción tercera de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Por todo lo anterior, considero que es necesario reconocimiento a los intérpretes y a las personas con discapacidad sensorial y el reconocimiento de su lengua de señas mexicana. Es por ello que debemos reformar la redacción de los incisos C del artículo 383 y el inciso B, fracción segunda, del artículo 529 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, para ajustar el contenido a lo señalado en este posicionamiento. No olvidemos que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.